¿Dónde está mi amor, amor? ¿Dónde fue que se escondió? Si fue el mar que nos llevó lejos de mi corazón ¿Dónde está mi amor, amor? Cae la lluvia en la estación Soy la pena que baila y que se limpia el caminar Yo te quiero bailando, yo me curo bailando Yo te suelto bailando, yo te dejo ir Yo te dejo ir Yo te dejo ir Yo te dejo ir ¿Dónde está mi amor, amor? Yo te quiero bailando ¿Dónde fue que se escondió? Yo me curo bailando Si fue el mar que nos llevó Yo te suelto bailando Lejos de mi corazón Yo te dejo ir 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 Yo te dejo ir